¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Hoy domingo vamos con muchísimas novedades, muchísimas noticias y muchísimas actualizaciones que os van a gustar. Hoy vamos a hablar, eso sí, del DLC número 3, de todo lo que se está hablando ya en Estados Unidos y en la comunidad americana, que es algo realmente increíble, y vamos a aportar datos, porque la gente está diciendo que va a haber una nueva actualización y están empezando a hablar del DLC número 3 de Dragon Ball Z Kakarot. Y como siempre voy a dar mi opinión en base a la información que yo manejo, a la información que yo tengo, pero para eso nos vamos a ir al Dragon Ball Z Kakarot. Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot una vez más. Quiero recordar que este juego lo tengo que completar, que lo estamos utilizando en... bueno, lo estamos utilizando en Play 5, ¿vale? Estamos en PlayStation 5 y que cualquier persona, cualquier Saiyan que le dé un like a este vídeo me ayudaría muchísimo porque intentamos hacer información de contraste y información de verdad. Bien, como ya sabéis, hay un nuevo DLC que va a salir en Dragon Ball Z Kakarot, que se trata del DLC número 3, el DLC que incluye modo historia, el DLC más grande de los tres que han salido. La verdad es que eso no es muy difícil porque los DLCs en un principio, pues bueno, pues no han sido muy largos, ¿no? Bueno, se han disfrutado, el último es el de Golden Freezer que tenemos aquí, podemos luchar con Freezer, podemos subir al 300, varias habilidades nuevas, poquita cosa más, pero bueno, es un DLC que está bastante bien. Pero bueno, ¿qué pasa ahora con el DLC número 3? Con la nueva actualización, porque dicen que va a haber una nueva actualización 1.60 y vamos a aportar datos. Primero vamos a ir con el DLC 3, la gente en Estados Unidos, no lo digo yo, sino grandes personas en Estados Unidos que se dedican al contenido de Dragon Ball, están diciendo que en el nuevo DLC 3, ojo, no lo confirmo, simplemente transmito un mensaje y luego daré mi opinión. Están diciendo que Trunks del futuro va a pasar a ser un personaje jugable, esa la primera, luego que va a haber una actualización 1.60, ¿vale? Y la segunda es que hay nuevas, en el DLC 3 están añadiendo nuevas localizaciones, una de ellas sería el futuro en Ruinas, que pertenece al Dragon Ball Super, o sea que afirman o dicen que el contenido, que el DLC 3 sería del arco de Dragon Ball Super y luego que hay cosas del Universo 6, del Torneo de Poder... Yo realmente no creo 100% en esta noticia porque podría creer lo del futuro en Ruinas y podría llegar a creer lo de Goku Black o lo de Trunks del futuro, pero lo del Universo, lo del Torneo de Poder me cuesta un poco de digerir, me cuesta un poco de creer. Y luego tenemos la actualización 1.60. Normalmente la actualización 1.60 es la parte gratuita del DLC, como pasa con el Xenoverse, hay un DLC y una actualización gratuita. Esa sería la parte gratuita y también tiene muchos cambios y muchos sistemas en el juego que quieren mejorar. Nosotros nos vamos a ir ahora mismo a una página que nos va a decir si ha habido movimiento en el Dragon Ball Z Kakarot de Steam, se llama DB Steam, donde podemos informarnos de un montón de cosas interesantes y ahí veremos realmente si van a haber actualizaciones nuevas y si se están aplicando, ¿no? Yo personalmente, en mi opinión, no creo que vaya a salir el Torneo de Poder. Soy más fiel a creer que lo que va a salir es algo relacionado con Trunks del futuro, pero yo lo decanto más por los androides, ¿no? Por los androides. Pero bueno, vamos a ir al otro sitio y os voy a enseñar en qué consiste la historia y voy a aportar datos reales de actualizaciones de Dragon Ball Z Kakarot. Bien, ya estamos aquí una vez más. Estamos en la página web Steam Database. Steam Database es la base de datos de Steam, por así decirlo. Aquí tenemos un montón de juegos, los juegos más jugados, los jugadores jugando actualmente. Por ejemplo, en el Counter Strike tenemos ahora 943.000 personas jugando. Esto no es por hacer promoción ni nada, ¿eh? Aquí tenemos app y cositas de la historia que se van del historial, digásemos, de la tienda. Nosotros aquí lo que vamos a hacer va a ser buscar el Dragon Ball Z Kakarot, ¿vale? Porque va a estar aquí. Tenemos todos los Dragon Balls, tenemos todo aquí. Vamos a buscar la página de Dragon Ball Z Kakarot y aquí nos va a aparecer los votos de las personas. Un 90% votan en positivo. Gente jugando, pues normalmente aquí pone 925 personas jugando. Y lo más importante de aquí, ¿vale? Aparte de los precios en donde está el juego, lo más importante no es esto. Aquí tenemos la idea del juego, el desarrollador, el distribuidor. Lo más importante de aquí es esto que veis aquí, que estoy seleccionando, a la izquierda. Aquí tenemos los precios, la información, los DLCs, pero hay una página que se llama Deepets, que aquí tenemos las actualizaciones que se van añadiendo, ¿vale? Las branches son las actualizaciones que normalmente se suelen ir añadiendo al juego. Y como veis, aquí, ¿vale? Aquí esto requiere contraseña, ¿vale? Aquí han habido movimientos hace dos días. O sea, es decir, han actualizado archivos y contenido hace pocos días. Con lo cual, esta fecha de actualización hace dos meses que actualizaron todo esto. 10, 2, 3, esto cuadra con los DLCs que han sacado, pero, ¿vale? Mira, para DLC 140. DLC 140 significa actualización número 1.40, ¿vale? La 1.5 creo que es en la que estamos, no lo recuerdo muy bien, es la del modo nuevo online. Y aquí están actualizando cositas. Con lo cual, realmente, sí que están actualizando cosas, sí que están añadiendo cosas, ¿vale? Pero, vamos a tener que ir esperando. Como vemos aquí, tiene el Dragon Ball Z Kakarot registrado, esto da para otro vídeo, más de un DLC. Tenemos el DLC 1, 2, 3, 4, 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Incluso hay un DLC extra. Esto está aquí registrado. No tiene espacio, ¿vale? Con lo cual, esto nos estaría indicando que van a haber más DLCs, aparte del que van a sacar de Dragon Ball Z Kakarot. Pero quería hacer un vídeo más extenso sobre ello. Esto simplemente es para hablar de que sí, van a haber actualizaciones, sí, están añadiendo cambios, sí, probablemente Trunks sea un personaje jugable. Pero, la parte del torneo de poder y del futuro en ruinas me descuadra un poco. No obstante, recomiendo que estéis atentos al canal, porque cualquier noticia, cualquier información la voy a dar aquí. Y hoy, en este vídeo, no es como el último del Kakarot, que tiene muchas visitas, pero la verdad es que no lo grabe bien. Este lo grabo con energía, con cariño y con amor para todos vosotros y, además, aportando datos. La comunidad americana ya está hablando del nuevo DLC. Creen que va a ser de Dragon Ball Super. Yo sigo diciendo que puede ser que sea de Z. Y bueno, más adelante hablaremos sobre mi estado de ánimo. Ya me encuentro bien, la cara ya la tengo muchísimo mejor, el tratamiento ha respondido, sigo con tratamiento, pero ha respondido. Y me gustaría decir una cosa, y es que quiero que me sigáis en el canal de Twitch, lo tenéis en la descripción, y mi otro canal de juegos. En la descripción pondrá otro canal de juegos oficial. Estamos completando juegos en Twitch. Este año, en Twitch, me he propuesto, desde enero, completar un montón de juegos. Y ya llevamos dos, el Mafia, edición definitiva, y el Assassin's Creed Valhalla. En el canal secundario oficial, que va a ser ese que tenéis en la descripción, que pone canal de otros juegos, en ese canal voy a hacer una review por cada juego que me pase. Ya hemos completado el Valhalla y el Mafia, voy a hacer una review. Y, además, también vamos a hablar sobre tecnología de videojuegos. Es un canal que no va a ser de Dragon Ball, pero va a ser de todos los demás videojuegos. Así que, os invito a que entréis al canal, a que me sigáis, lo tenéis en la descripción. Lo tenéis como otro canal de juegos, mi canal de YouTube, y el canal de Twitch lo tenéis al principio de la descripción. Es un placer estar aquí, informaros de cualquier novedad y cualquier noticia de Dragon Ball, para mí es increíble. Y ahora sí, dejad un buen like, suscribiros al canal, activad la campanita, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.